El gusto, el gusto de las dos Ahora el amor, vienen cuatro llantas En cuenta bancaria, en la pared Ahora el amor, reflecha tu vida Bueno, bueno, señores Ay, mi madre ¿Cómo no? Hija bachata Ahora el amor, oye lo que dice Ahora el amor, vienen cuatro llantas En cuenta bancaria Cuerte a Neudy, la nueva cara de la bachata Gracias, para mí es un honor y un placer Estar al lado de personas que admiro Y les tengo un gran respeto Para mí es una bendición de Dios Que ustedes me abran esta oportunidad Tú sabes, a nadie que no le identifica Pero tú tienes cara de bachater Él tiene cara de bachater Pero también tiene cara de chelchoso Bachater y chelchoso Sí, tú sabes que la gente que venimos de campo Yo soy de Cotuí Campito que dicen la cabirma Y uno tiene sutil humor y su cosa Y yo que soy fanático de Juan Carlos Diñonguito Ya eso se me ha contagiado la vida Entonces, háblanos de este tema ¿De dónde surge esta? ¿Es composición tuya? Sí, yo soy compositor Y arreglista del tema Ah, por lo cual Te patizó lo que van a ir a ir a ir Una muchacha que tú No le pudiste llegar No, él le llegó Pero ella después lo dejó Le dijo, es que encontré el amor Y cuando él vio al señor Era el amor Por la que lo dejó Vio que lo que en realidad Fue que le dio carro Le dio ropa En realidad No fue lo que me pasó a mí Pero sí le pasó a una persona Que yo conozco De mi pueblo No, no, no En realidad No, yo tengo muchas canciones Que me han pasado a mí Yo tengo alrededor de 250 composiciones ¿El qué? Entre salsa, bachata Y esa cosa Lo que pasa es que Yo tengo un proyecto De presentarles muchas canciones Muchos Pero yo he subido en la pandemia Y friso todo Pero yo tengo muchas canciones Mucha salsa Y muchas cosas Porque eso es lo que me gusta Me componer Por ejemplo Dentro de la salsa Tiene bechamel Tiene No Yo tengo la salsa chile El vino El vino inquisito Sí El vino inquisito O sea A mí me gustan Las buenas composiciones De corte social Amor Desamor Eso es ¿Tú lo compones de embo Cero fáciles? No, claro Romántica Romántiqueo Sí Romántiqueo Se puede escribir algo Romántiqueo No, siempre que lo puedan escuchar Porque El artista tiene que ser Para todo el público Niño Todo Uno tiene que cuidar El buen lenguaje Y letra bonita Que provoque rom Tenemos manager de artistas Allá en Nueva York Te puede ayudar Adelante Harold Le estaba diciendo Que el romántiqueo No de embo Pero eso era Pero entre tus composiciones Que has realizado Has tenido acercamiento Con algunos artistas Mira Estuve en una Te lo hago Porque vi una entrevista Que le hizo nuestro amigo Boreafram A Romeo Donde Romeo dice Que de los artistas dominicanos A él no le ha llegado Una propuesta Así que solamente Es de boca En tu caso ¿A quién le ha entregado Tus composiciones? Por decirlo así Bueno Harold ¿Cómo está? Todo bien Hasta ahora no la he enviado O sea la voy a comenzar a trabajar Porque por la pandemia No la pude enviar Pero ya voy a comenzar a trabajar Con los diferentes artistas Ok De enviar esas composiciones Cuando viene a ver Una da un fundazo Y dice Espérate Claro Claro Sí Esa es la idea Bueno Aneudi Aparte de todo esto ¿Has recibido O sea Apoyo a nivel De radio La gente Te ha colocado Esas emisoras Por ejemplo Tenemos a nuestro amigo Peter Vázquez En hit Bueno Todavía no he No me he trabajado Lo que es YouTube No he comenzado a trabajar Lo que es promoción radio Voy a comenzar a trabajar esto Porque tú sabes Que eso Que eso es un Un proyecto Pero sí Voy a comenzar a tocar puertas Por ejemplo En mi pueblo Sí me han apoyado Sí Porque nosotros venimos también A tocar muchas actividades Hacemos fiestas Y esas cosas Sí 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 Si voy a comenzar a trabajar El proyecto Ahora como te dije Lo dejé de cansar Por la pandemia Pero ya retomé Estoy en el estudio Preparando el nuevo corte Sí Que se titula No voy a mendigar amor No voy a mendigar amor ¿Te puedo cantar un pedacito? Por favor Por favor Esperándolo Dice así La guitarra Dice Creías que era indipensable Con la sangre en mis venas Jugaste con mi amor Y fue esa tu condena Creíste más que los latidos De mi corazón Pero ya ves amor Que no es así Y el coro dice Y yo No voy a mendigar Lo siento por mi corazón Con guitarrón Con guitarrón Si tú sabes que uno La formación de uno Es los combos Exacto Y los grupos Pero si tuve un poco de guitarra Y un poco de canto Ok ¿Estamos ahí ¿Está bien? ¿Está bien? No está aquí No está aquí Sí, tenemos Sí, el grupo Sí, eso de las mujeres Oye, ese tema Yo vi una serie de prepago Entonces había un tipo Que estaba detrás de una tipa Y la tipa no quería hacer el coro Con el tipo consigo Y me dijo A ver mi amor Yo no quiero que te cases conmigo Ni que me digas Nada concreto Una noche Y ya De pasión y ya Y el otro día no me conoces Y entonces ¿Y ahí está YouTube? La pueden buscar Alquílame tu cuerpo Alquílame Ya lo saben Ahí está Ahí está Ya tienen los teléfonos Tienen Busquen los videos Vamos a apoyar este talento Durísimo ahí también Con la composición Y yo visto Y esa letra Buena composición Gracias a Neva Por estar con nosotros En el gusto de las doce Ahí está Súbeme la bachata Gracias a ustedes Súbela por favor El gusto El gusto de las doce